Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Hoy voy a hacer un vídeo de concientización para proteger nuestra salud. Este no es un vídeo de electrónica, no vamos a hablar de proyectos, no vamos a hablar de reviews de productos tecnológicos, no. Hoy te quiero dar una pequeña charla cortica acerca de los riesgos de inhalar humos a causa de la quema, de el evaporamiento de productos como la colofonia, el flux, el estaño, el ácido nítrico, el cloruroférrico, entre muchas cosas más. Vamos a hacerlo con datos de la OMS y de otros artículos que he encontrado en la red, donde se habla claramente de los riesgos potenciales a largo plazo que pueden tener en nuestros pulmones o en nuestra salud a nivel general. Así que quédate para escuchar esta pequeña charla o podcast relacionado a este tema. Primero vamos a hablar desde la perspectiva general. ¿Qué se considera como humo? El humo, ignición de un componente, puede ser papel, madera, químicos que se puedan quemar, etc. Recordemos que una cosa es el humo y otra cosa es el vapor. El vapor, pues es partículas de agua junto con un químico, junto con algo que se va al espacio, digámoslo así. En este caso voy a centralizarme. El humo como tal, hay muchísimos estudios donde habla de lo nocivo que puede ser el humo de la madera, el humo del tabaquismo. Hay datos de la OMS, etc. Pero hoy quiero ser específico. Quiero ser o hablar de la intoxicación por plomo, por flux o colofonia y por ácido nítrico en nuestro taller de electrónica. No soy experto en medicina, no soy experto en salud. Simplemente quiero concientizar a la gente que me sigue de los riesgos que podemos tener a largo plazo el hecho de no cuidarnos, manipular de forma inadecuada este tipo de productos en los talleres de electrónica. En este caso, dice la Organización Mundial de la Salud, OMS, ojo, que es como el top en la parte de estos artículos, dice. Primero, intoxicación por plomo y salud. El plomo es una sustancia tóxica que va acumulándose en el organismo y afectando a diversos sistemas. Es especialmente nocivo para los niños de corta edad. El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones, los huesos, en depósitos de dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. La exposición humana se suele evaluar midiendo la concentración de plomo en la sangre. El plomo presente en los huesos para la sangre durante el embarazo se convierte en una fuente de exposición para el feto y a lo largo de su desarrollo. No existe ningún nivel por debajo del cual pueda afirmar que la exposición al plomo no tiene efectos nocivos. En pocas palabras, poquito o más, pues es nocivo. La exposición al plomo es prevenible. Bien, basado en esto nos vamos por acá y aquí dice fuentes y vías de exposición. La que me interesa a mí es la inhalación y la ingestión por polvo. ¿Por qué? Recordemos que el estaño tiene un poco de plomo, un cierto porcentaje. Entonces dice así, la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión, que es lo que genera el cautín cuando acercamos el estaño y colocamos nuestro cautín, genera esta combustión de materiales que contienen este metal. Por ejemplo, durante actividades de fundición, reciclado de condiciones no seguras, decapado de pintura con plomo y de cables que contengan este metal. Y al utilizar combustibles aeronáuticos con plomo y la ingestión de polvo, ya sería por ejemplo que yo toqué el estaño, luego fui a comer o está disoluble en agua. En este caso dice así, la ingestión de polvo o alimentos contaminados con plomo, por ejemplo, agua canalizada a través de tuberías de plomo, alimentos envasados con recipientes con esmalte de plomo, soladura con este metal y al llevarse las cosas a la boca. Eso es uno de los grandes problemas. Y aquí dice efectos en la salud de los niños, pero obviamente pues esto está asumiendo que los niños se meten muchas cosas a la boca, pero nosotros pues en la parte de electrónica hacemos prácticamente lo mismo si no nos cuidamos. En este caso dice claramente que puede producir daños graves pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a intoxicación grave por plomo pueden padecer secuelas permanentes como discapacidad intelectual o trastornos del comportamiento. Se ha comprobado además que en niveles de exposición más bajos que no provocan síntomas evidentes, el plomo provoca daños y muy diversos en múltiples sistemas del organismo humano. Eso es algo que pues tenemos que considerar porque nosotros estamos expuestos bastante a este plomo. Hay que recalcar que no estoy hablando que ahorita llegué, soldé y me voy a intoxicar. No, pues obviamente esto es acumulativo con el tiempo para personas que llevan muchísimos años trabajando en la reparación electrónica con este tipo de materiales. Entonces no es algo que tú vayas esporádicamente y te pase esto. No, pues tampoco es así. Obviamente aquí no dice concentraciones ni estadísticas. Simplemente es una información general. Luego dice por acá abajo, por acá abajo dice respuesta de la OMS. La OMS determinó que el plomo es una de las 10 sustancias químicas más peligrosas para la salud pública y que requiere la intervención de los estados miembros que protegen la salud de los trabajadores, los niños y las mujeres de edad en edad productiva. En este caso, en términos generales. Bueno, ahí está ese artículo de la OMS. Aquí miramos otro blog, un artículo general. Dice, ¿son peligrosos los humos de soldadura o flux? En este caso, soldadura se entiende por aquella soldadura que es a base de hierro, de la autógena y todo eso que pues soldan metales. Pero también considera el flux como tal, que es el que me compete en este caso para nosotros. Porque pues nosotros realmente no soldamos metales ni estamos expuestos a ese tipo de humos. Pero pues está generalizado. Dice, la soldadura se utiliza en mucha industria de la electrónica y la chapa hasta las vidrieras. Flux, una mezcla ácida, siempre se usa junto con la soldadura para permitir que la soldadura fundida se adhiera a las superficies que se unen. En nuestro caso, el flux. Aquí dice, polvo de soldadura versus humos de soldadura. Al soldar, la mayoría de las personas no usan guantes y sujetan el hierro y el alambre de soldadura con la mano. Es importante tener en cuenta que si su soldadura contiene plomo, por ejemplo, nuestro estaño, y sostiene alambre de la barra de soldadura, se manchará las manos con plomo esta ruta por la cual el plomo puede ingresar a su sistema. Ya que la mayoría de parte de la exposición al plomo ocurre al respirar, ejemplo, cuando se está soldando, o comer cuando no nos hemos protegido las manos. Por lo tanto, es fundamental que se lave las manos con agua y jabón cada vez que aleje del banco de trabajo. Es preferible usar guantes y dejar los guantes en el banco o usar desechables. Por acá, humos de fundente. Dice, los humos son mezclas químicas que contienen ácidos, a veces disolventes y otros productos químicos durante el proceso de soldadura. Los fundentes se calientan a la temperatura de reflujo de las soldaduras, convirtiendo algunos de los ingredientes del fundente en vapor de gas. La mayoría de estos vapores se escapan en el aire, pero si está lo suficiente cerca de la unión de soldadura, puede inhalar algunos de estos vapores. Vamos por acá abajo. Dice, resumen de la protección recomendada durante la soldadura. La conclusión es que es importante protegerse de ingerir o respirar polvo de plomo o vapores ácidos que puedan acumularse con el tiempo y dañar su salud. Consulte la SDS de la marca del material que está utilizando y mantenga archivada para asegurarse de que está protegido adecuadamente. En términos generales, cada productor nos da una hoja de datos. Y esa hoja de datos, pues nosotros tenemos que leerla, pues para mirar el grado de toxicidad que puede generar en nuestra salud. Nos vamos por acá. Este es un artículo, dice, Sociedad de Prevención FRIMAP, Agentes Químicos Sensibilizantes. A ver, antes de esta, por aquí había otra. A ver, no recuerdo. Creo que decía por aquí, antes de pasar. Aquí está. Simplemente usando a la, ah no, por acá está. Me estaba pasando esta partecita. Cada mezcla de fundente tiene su propia hoja de datos de seguridad disponible por el fabricante y proveedor que describe los peligros y las precauciones que se deben tomar. Sin embargo, se recomienda el uso de extracción de humos, el uso de máscara facial de tipo respirador N95. Según consulté a un médico general, este me decía que los tapabocas convencionales realmente no sirven. Tienen que ser mínimo N95 para que estos protejan. Hay unos inhaladores que, perdón, unos protectores faciales que suelen traer diferentes capas de protección con carbón activo, pues que ayudan a tomar el humo exterior y mitigarlo de esta manera. Pero, pues no tienen la protección literal de un N95. Así que esto es lo que recomienda este artículo. Otra cosa dice aquí, bien importante, simplemente usando un alambre de soldadura con núcleo de colofonia, o sea, por ejemplo, el estaño, el fundente de colofonia está catalogada por la osa como un sensibilizador por inhalación. Ahorita vamos a ver qué es eso, pero el plomo está catalogado como carcinógeno utilizado, o sea, utiliza un fundente común para vidrieras a base de cloruro de zinc. Este tipo de fundentes es corrosivo para la piel, los ojos y los órganos internos. Ojo con eso. Cuando hablamos de sensibilizador por inhalación, nos vamos por acá. Vamos por aquí este artículo. Dice, aquí dice, químicos sensibilizantes. ¿Qué es eso? Son agentes químicos sensibilizantes las sustancias preparadas que por inhalación o penetración cutánea pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esta sustancia o preparado del lugar a efectos negativos característicos. En los lugares de trabajo, las posiciones de estos agentes pueden producirse por la vía respiratoria dérmica o conjuntiva, provocando reacciones en las propias vías de exposición. Por acá abajo, vamos a mirar, bueno, aquí hay efectos de la piel, efectos de la piel, qué hacer. Bueno, eso es como de forma general como para contextualizar. Por acá nos vamos a otro artículo. Dice, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, norma técnica de prevención, año 2007. Colofonia, riesgos asociados a su utilización. ¿Por qué la colofonia? Porque en la mayoría de los casos, la colofonia es un producto natural del ámbar de los árboles que se saca, o de las coníferas, para producir el tipo fundente en el estaño o viene en su preparación ya sea líquida o en pasta. Haciendo este caso, dice claramente, la colofonia, aquí está su referencia, también identificada como resina de colofonia, es un producto natural que se obtiene a partir de varias especies de plantas pináceas y que se presenta en forma de masa resinosa transparente de color ámbar. Una resina es una sustancia orgánica, amorfa, sólida o semifluida, en general insoluble, en agua y soluble bajo ciertas condiciones en numerosos disolventes orgánicos. Vamos por acá abajo. Bueno, aquí hay diferentes tipos de colofonias, etcétera, aplicaciones de la colofonia, exposición laboral a la colofonia. ¿Dónde está la exposición? Industria de la electrónica, industria del mueble, industria de la papelera, los pintores y utilización de aceites de corte. Pero aquí está la parte del artículo que me interesa. La colofonia está clasificada, según esta norma, sobre comercialización, clasificación, envasado y etiquetado, sustancias químicas peligrosas. Irritante y sensibilizante, con posibilidad de sensibilización en contacto con la piel, que debe mantenerse fuera del alcance de los niños, evitando el contacto con la piel y usando guantes adecuados para su manipulación. Como ocurre en la mayoría de productos químicos, la colofonia puede penetrar en el organismo por diferentes vías, por ejemplo, la vía dérmica, la vía respiratoria o la vía oral. ¿Qué efecto hay sobre la salud? La exposición a compuestos de colofonia está asociada principalmente con la aparición de asma bronquial, dermatitis de contacto y con neumonitis por hipersensibilidad o alveolosis alérgica extrínseca. Para facilitar el diagnóstico de estas patologías, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha editado protocolos de vigilancia sanitaria específica. Y por último, creo que, bueno, esto ya está, nos vamos, por ejemplo, aquí. Esta revista, se llama Medline Plus, dice intoxicación por ácido nítrico. El ácido nítrico es un líquido claro y transparente y amarillento. Es un químico conocido como cláustico. Si entra en contacto con tejidos, puede causar daño grave como quemaduras al contacto. Bueno, vamos por acá. Vamos por aquí, había una, aquí está. Los síntomas por aspiración, inhalación de ácido nítrico pueden incluir labios y uñas azulosos o presión en el pecho, asfixia, tos, expertoración de sangre, mareos, presión arterial baja, pulso rápido, dificultad para aspirar y debilidad. Y si está en la piel, ampollas, quemaduras, dolor y pérdida de la visión. Aquí vemos, por ejemplo, otro artículo. Dice Departamento de Salud y Servicios para las Personas Mayores de New Jersey. Y dice estaño. Vamos a ampliarlo un poquito más. Y este artículo es bastante importante. Dice estaño puede afectar, puede afectarle al inhalarlo. El contacto puede irritar la piel y los ojos. Respirar estaño puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones y causar tos, respiración con silbido o falta de aire. El estaño puede causar náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal, dolor de cabeza, fatiga, temblores. El estaño puede causar que aparezcan manchas en la radiografía del pecho, estanosis, aunque la función pulmonar sea normal. Es posible que el estaño cause daño al hígado y riñón. Los riesgos. Efectos crónicos. Ojo, crónicos. Significa que inicialmente son bajas cantidades y después con el tiempo ya se vuelve reiterativo. Efectos crónicos. Los siguientes efectos crónicos a largo plazo. Ojo, largo plazo. No es que soldé y me voy a morir. No, sino que es a largo plazo. Sobre la salud pueden ser riesgo a cáncer, riesgo de reproducción, otros efectos a largo plazo. Es posible estaño cause daño al hígado y riñón. La exposición alta puede afectar el sistema nervioso. Ojo con eso. ¿Qué recomendaciones? Hacer exámenes médicos. Se puede hacer pruebas de función pulmonar. Pruebas de función hepática y renal. Examen del sistema nervioso. Estos son como los... Se pueden hacer como las recomendaciones. Y por acá vamos... Bueno, también hay unas recomendaciones. Equipos de protección individual. Recomendación la ropa, la protección para los ojos, protección respiratoria. ¿Qué más nos habla por aquí? No, esto es como el hotel. Bueno, aquí hay un resto de cosas. Pero pues son cosas que se deben recomendar. Muchas personas, por ejemplo, dicen. No, pues que a mí no me va a pasar. Te puede pasar. Por ejemplo, la pintura tiene plomo. Y tu pared perfectamente puede estar con plomo. Y cosas por el estilo. Entonces, son cosas que se deben prevenir. Y con esto no estoy diciendo ni estoy atacando a las empresas. Por favor. Simplemente estoy llamando un acto de conciencia a la gente. Como los electrónicos que usamos el plomo. Yo con esto no significa que voy a dejar de utilizar el estaño. Para nada. Simplemente voy a ser un poco más prevenido cuando esté trabajando en mi taller. En resumen. Si podemos nosotros como electrónicos, como profesionales, evitar gran parte de la inhalación y el contacto. Obviamente esto es a grandes, como se dice, a pues que caso reiterativo de los productos. Entonces, seamos conscientes de este tipo de problemas que podemos tener. Si ya quieres consultar las estadísticas, proporciones, en cuánto tiempo, años y todo eso, te lo dejo a tu consulta. No lo trataré hoy. Simplemente quise traer como acolación estos conceptos debido a el video que se publicó relacionado al extractor de humo. Que no es la solución, pero previene. Ayuda a prevenir en una gran parte que ese humo se vaya a nuestro sistema respiratorio. Y que posiblemente nos dé enfermedades pulmonares. Puede ser una simple alergia. Puede ser una simple rinitis. Puede ser un escurrimiento en la parte posterior de la garganta. O sea, una rinorrea. Puede ser simplemente una irritación, medio tos. Puede pasar a cosas más graves como un EPOC. Y cosas por el estilo. Que obviamente no soy quien para decirte este tipo de enfermedades que están clasificadas. Y los médicos, especialistas, neumólogos, etcétera. Especialistas en intoxicación y bla, bla, bla. Pueden hablar con todo el criterio acerca de esto. ¿Por qué traje este tema? Porque quería complementarlo al video que se había publicado. Y seamos conscientes que es bueno prevenir y antes de tener que lamentar. Así que, utilicemos siempre guantes para la protección. Cuando estemos utilizando, hagamos soldadura. O lavémonos las manos con agua y jabón. Evitemos absorber, inhalar este tipo de humos. Que pueden ser nocivos para la salud. Para nuestro sistema respiratorio. Para nuestra sangre. Para nuestro cuerpo. Para nuestra piel. Lo mismo con el flux. Ya lo dice claramente. El flux es tóxico. El plomo es tóxico. El humo de por sí es tóxico. Y el humo convencional del tabaquismo. Pues en ciertos años, no sé cuántos, puede producir ciertas enfermedades. Acá, imagínense. Es humo. Y aparte de eso, tiene químicos. Imagínense. Pues yo me imagino que, no sé, que el flux, imagínense, es una resina. Y esa resina estar inhalando, le hace vapor. A la larga se debe, me imagino yo, pegar en los pulmones. Y después, pues imagínense. Y si a usted se le cae una gota de flux y se seca. Después quererla quitar. Tiene que usar alcohol, isopropil y cotiner para retirar eso. Imagínense lo que pueda hacer en nuestros pulmones. Vuelvo, repito. Esto no es que yo soldé dos, tres cositas y me voy a morir. No. Ni estoy diciendo que el estaño de todas las empresas es gravísimo. No. Estoy diciendo que esto ya está en la sociedad. Y que tenemos que prevenir. Utilizar mascarillas cuando vayas a soldar. Utilizar sistemas de ventilación. Extractores de humo. Utilizar guantes. Lavarte las manos. Etcétera. Después de una jornada laboral. Para que no tengamos problemas a futuro. Ojo con eso. A futuro. Después del uso de grandes cantidades de esto. Hay mucha gente que está soldando. Y inhala, inhala ese humo. Entonces no se recomienda eso. Esta es mi recomendación para que lo tengas presente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima próxima. Chao, chao. Nos vemos.